La diócesis de Plasencia ha celebrado este domingo la festividad del Corpus Christi, una de las fechas más importantes del calendario cristiano que comenzó con una misa mayor en la Catedral de Plasencia, donde los niños y niñas que han celebrado este año la primera comunión fueron los protagonistas y además recibieron la comunión de manos del obispo Amadeo Rodríguez. Acompañados por sus padres y familiares, estos chicos participaron en la procesión que posteriormente recorrió las calles del centro de la ciudad. Este año la novedad fue la carroza que portaba al Santísimo, que ha sido sustituida por unas andas y llevada por primera vez por costaleros. Centenares de personas presenciaron la procesión durante todo su recorrido, realizándose dos paradas para la celebración de un pequeño acto religioso, la primera en la Plaza de San Nicolás y la segunda en la Plaza del Seminario. Por último, el adorno con juncias y tomillo impregnó con su olor el paso del Santísimo durante toda la jornada. Más adelante, avanzamos, seguimos avanzando. Seguimos un poquito más, un pasito más, un pasito más, un pasito más. ¡Gracias!